Armas Navegando por el diverso panorama de las pistolas, hay ciertos modelos que emergen como paradigmas de versatilidad, precisión y confiabilidad. Estas pistolas todoterreno, independientemente del calibre, ofrecen un rendimiento inigualable directamente del fabricante, eliminando la necesidad de ajustes posteriores. Para ayudarte a tomar una decisión informada, hemos compilado una lista de las 8 mejores pistolas todoterreno directamente de la caja, destacando sus características esenciales y los factores que debes tener en cuenta al seleccionar la óptima para tus necesidades. Número 8. Canik TP9E-B SFX La pistola Canik TP9E-FX, con un precio inferior a los 500 dólares, destaca como un arma notable, ofreciendo una multitud de características que la convierten en una excelente opción para los entusiastas de las armas. Equipada con miras Premium Warren Tactical y múltiples placas adaptadoras, el diseño se centra en la accesibilidad, con una configuración completamente ambidiestra, incluido un asa de carga única en el riel y un botón de liberación de cargador personalizable. Esto garantiza versatilidad para usuarios tanto zurdos como diestros. Al adquirir esta pistola, recibes un paquete completo que incluye un kit de limpieza, un estuche de retención, dos cargadores, un cargador rápido, opciones de empuñadura trasera intercambiables para mayor comodidad, cuatro placas de montaje para personalización y botones de liberación de cargador de diferentes tamaños. A pesar de su tamaño sustancial, con más de 8 pulgadas de longitud, la Canic TP9 SFX cuenta con una impresionante capacidad de munición de 20 cartuchos, siendo ideal para defensa en el hogar y tiro competitivo. Una característica destacada es su gatil o de acción única, que ofrece un reinicio corto y una rotura constante, permitiéndole competir con contrapartes más costosas en el mercado. Este sistema de gatil o mejora la eficiencia del disparo y aumenta el placer de disparar, especialmente en un escenario competitivo. Conversión de gas CO2 a PCP Big Bore Gran Calibre B y C Instagram B y C-Bajocamuflados Whatsapp al 11-68-54-92-85 Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Libertad 5052 Villa Ballester Buenos Aires Argentina Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Silenciador Silenciador Silencioso Moderador Fabricados a pedido A medida Solo para armas neumáticas Moderador Extreme Hechos a medida por RGM Solo para armas neumáticas Whatsapp 11-56-418704 Safari Sur Capítulo Argentino De la revista Safari Club Internacional Conservacionismo Armas de caza y balística Cotos y criaderos de fauna Anécdotas de cazadores Guías y vaquianos Noticias nacionales e internacionales De la revista Safari Club Internacional Safari Sur Capítulo Argentino Número 7 Taurus G2C La 1000 Enium G2C Es una favorita en los E UU Principalmente debido a su precio asequible Los cargadores también son económicos Con un distintivo seguidor amaril O Estos cargadores pueden expulsarse fácilmente Incluso cuando la pistola está ligeramente inclinada Y cuentan con una extensión de dedo meñique Para un mejor agarre Acomodando cómodamente tres dedos Considerando el precio La Taurus G2C Ofrece una excelente relación calidad-precio La empuñadura se siente cómoda Pero las paredes delgadas No permiten que se cargue en el pozo del cargador Introducida en 2013 La Taurus G2C Estaba por delante de sus contemporáneas Como las series Glock y M&P Su tamaño es ideal para muchos usuarios Y el grosor de la empuñadura Es más sustancial que las de una sola columna Como la Smith & Wesson Shield Ofreciendo confianza con una capacidad de 12 cartuchos Armashark.com Armashark.com Solo para armas neumáticas WhatsApp 1156-418704 Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Libertad 5052 Villa Ballester Buenos Aires Argentina Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Camuflaje y Potenciado Camuflaje y Potenciado B y C Conversión de gas CO2 a PCP Big Bore Gran Calibre B y C Instagram B y C guión bajo camuflados WhatsApp al 11 68 54 92 85 Safari Sur Capítulo Argentino De la revista Safari Club Internacional Conservacionismo Armas de caza y balística Cotos y criaderos de fauna Anécdotas de cazadores Guías y vaquianos Noticias nacionales e internacionales De la revista Safari Club Internacional Safari Sur Capítulo Argentino Número 6 HK WP9SK El WP9SK Una versión compacta del WP9 Proviene del renombrado fabricante alemán Heckler & Koch HK La experiencia de HK con el 9 milímetros es de larga data Y el WP9SK Es su última oferta compacta Caracterizado por un diseño agresivo El WP9SK Tiene surcos para los dedos pronunciados Y insertos de polímero únicos en el lado de la corredera Destacándose de los competidores con un diseño más suave El diseño de la empuñadura L En a la mano Y los surcos para los dedos están bien diseñados La pistola viene con empuñaduras traseras y laterales intercambiables Para una mayor personalización Una característica extraña Son los insertos de polímero en la corredera Que pueden parecer fuera de lugar en una pistola tan elegante Pareciendo baratos y innecesarios Al quitarlos quedan surcos notables Un descuido de diseño por parte de HK Safari Sur Capítulo argentino De la revista Safari Club Internacional Conservacionismo Armas de caza y balística Cotos y criaderos de fauna Anécdotas de cazadores Guías y vaquianos Noticias nacionales e internacionales De la revista Safari Club Internacional Safari Sur Capítulo argentino Silenciador Silencioso Moderador Fabricados a pedido A medida Solo para armas neumáticas Moderador Extreme Hechos a medida Por RGM Solo para armas neumáticas WhatsApp 1156 418704 Camuflaje y potenciado B y C Conversión de gas CO2 a PCP Big Vore Gran Calibre B y C Instagram B y C guión bajo camuflados WhatsApp al 11 6854 9285 Armashark.com Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Libertad 5052 Villa Ballester Buenos Aires Argentina Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Número 5 Bereta 9 a 4 La Bereta 9 Ha evolucionado con el tiempo Siendo la A4 Una de sus variantes Más recientes Mientras que la 92 Y la 92 FS Se encuentran entre Las 9 más comunes Esta discusión Se centra únicamente En las características De la 9 A4 Los modelos de empuñadura De la 9 A4 Se asemejan Estrechamente A los de las pistolas De estilo 1911 Con paneles Que se pueden quitar Fácilmente Y reemplazar Mediante dos tornil Os Con la compra adecuada La 9 A4 Puede venir Con empuñaduras delgadas Adicionales De estilo Vertec Ofreciendo una sensación Alternativa Para la pistola La 9 A4 Impresiona Con su ergonomía Acomodándose Cómodamente En la mano Con un bien diseñado Guardamonte Que se adapta Perfectamente A una mano De tamaño mediano El ángulo De la empuñadura Es particularmente Atractivo Haciéndola una De esas armas Que instintivamente Se sienten bien Al agarrarla Inicialmente Armashark.com Camuflaje y potenciado B y C Conversión de gas CO2 A PCP Big Bore Gran Calibre B y C Instagram B y C Guión bajo camuflados Whatsapp Al 11 68 54 92 85 Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Libertad 5052 Villa Ballester Buenos Aires Argentina Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Silenciador Silencioso Moderador Fabricados A pedido A medida Solo para armas neumáticas Moderador Extreme Hechos a medida Por RGM Solo para armas neumáticas Whatsapp 11 56 41 8704 Safari Sur Capítulo Argentino De la revista Safari Club Internacional Conservacionismo Armas de caza Armas de caza y balística Cotos y criaderos de fauna Anécdotas de cazadores Guías y baqueanos Noticias nacionales E internacionales De la revista Safari Club Internacional Safari Sur Capítulo Argentino Número 4 SIG Sauer SIG Sauer 365X Macrotec Ops El SIG 365 revolucionó las pistolas subcompactas al diseñar primero el cargador y luego la pistola alrededor de él Este enfoque único resultó en un cargador de uno y medio alejándose de las convencionales de una sola o doble columna El perfil delgado similar a las de una sola columna pero con una capacidad que rivaliza con las de doble columna provocó una considerable innovación en el ámbito del porte oculto El SIG 365 presenta una empuñadura delgada adornada con contornos diseñados para la comodidad de la mano La corredera de la pistola está diseñada para ser elegante pero práctica sin bordes afilados y mejorada con serretones funcionales Una adición notable es una textura tipo skateboard en la empuñadura que ha recibido comentarios positivos El cargador estándar puede contener 10 rondas de 9 milímetros y el cargador extendido tiene una capacidad de 12 rondas proporcionando una cómoda extensión para el meñique Camuflaje y potenciado B y C Conversión de gas CO2 a PCP Big Vore Gran Calibre B y C Instagram B y C Guión Bajo Camuflados Whatsapp al 11 68 54 92 85 Safari Sur Capítulo Argentino de la revista Safari Club Internacional Conservacionismo Armas de caza y balística Cotos y criaderos de fauna Anécdotas de cazadores guías y vaquianos Noticias Nacionales e Internacionales de la revista Safari Club Internacional Safari Sur Capítulo Argentino Silenciador Silencioso Moderador Fabricados a pedido a medida solo para armas neumáticas Moderador Extreme Hechos a medida por RGM solo para armas neumáticas Whatsapp 11 56 41 87 04 Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Libertad 5052 Villa Ballester Buenos Aires Argentina Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Armashark Armashark punto com Número 3 Smith & Wesson M&P 2.0 La Smith & Wesson M&P 2.0 al igual que la Glock suele ser la elección para propietarios de pistolas por primera vez que buscan un arma de autodefensa sin embargo también es adecuada para el deporte y el uso profesional La M&P 2.0 es ligera compacta confiable y cuenta con una capacidad de cargador de 17 más unas rondas Es una pistola semiautomática con percutor lanzado y armazón de polímero con un carro de acero inoxidable y una plataforma modernizada que incluye características innovadoras en muchos aspectos de la pistola incluyendo la empuñadura el gatil o el armazón y el acabado Un bajo eje del cañón aumenta la comodidad al disparar al reducir el levantamiento del cañón para una recuperación de la puntería más rápida y una mayor precisión El gatilo es ligero y nítido y la empuñadura tiene un texturizado agresivo Armashark.com Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Libertad 5052 Villa Ballester Buenos Aires Argentina Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Camuflaje y potenciado B y C Conversión de gas CO2 a PCP Big Bore Gran Calibre B y C Instagram B y C guión bajo camuflados Whatsapp al 11 68 54 92 85 Safari Sur Capítulo Argentino De la revista Safari Club Internacional Conservacionismo Armas de caza y balística Cotos y criaderos de fauna Anécdotas de cazadores Guías y baqueanos Noticias nacionales e internacionales De la revista Safari Club Internacional Safari Silenciador Silenciador Silencioso Moderador Fabricados a pedido a medida Solo para armas neumáticas Moderador Extreme Hechos a medida por RGM Solo para armas neumáticas Whatsapp 11 56 41 8704 Número 2 CC USA Shadow 2 La CESA USA Shadow 2 destaca notablemente en el panorama de la competición de tiro siendo la elección principal para competidores de élite Su popularidad supera con creces a otras marcas en gran medida y el llamarla simplemente precisa no le hace justicia Una pistola DASA calibrada en 9 milímetros tiene un armazón de acero miras ajustables con una fibra óptica en la parte delantera y un seguro de pulgar ambidiestro La Shadow 2 perfecciona las mejores cualidades de su predecesora con un guardamonte elevado y un gatil o undercut que asegura que la mano del tirador se coloque cerca del eje del cañón Combinado con una corredera contorneada se minimiza el volteo del cañón permitiendo disparos consecutivos rápidos y precisos Con componentes de gatil o renovados la pistola cuenta con un restablecimiento significativamente reducido un DA sedoso y un SA nítido Su equilibrio y la acción del gatil o son impecables asegurando un rendimiento consistente incluso después de disparar miles de rondas Safari Sur capítulo argentino de la revista Safari Club Internacional Conservacionismo armas de caza y balística cotos y criaderos de fauna anécdotas de cazadores guías y vaquianos noticias nacionales e internacionales de la revista Safari Club Internacional Safari Sur capítulo argentino silenciador silencioso moderador fabricados a pedido a medida solo para armas neumáticas moderador extreme hechos a medida por RGM solo para armas neumáticas WhatsApp 1156 418704 Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Libertad 5052 Villa Ballester Buenos Aires Argentina Las Heras Shooting Club de Tiro Deportivo Camuflaje y Potenciado B y C Conversión de Gas CO2 a PCP Big Vore Gran Calibre B y C Instagram B y C Guión Bajo Camuflados WhatsApp al 11 68 54 92 85 Armashank.com Número 1 Walter PDP El Walter PDP ocupa un lugar especial entre los entusiastas de las armas con muchos creyendo que supera incluso a la venerada Glock en términos de calidad y rendimiento Elaborado meticulosamente por ingenieros de primer nivel en Walter el PDP se destaca como una creación única y personalizada Estéticamente el Walter PDP es innegablemente atractivo con una textura de agarre que es particularmente elogiable En términos de rendimiento compite con lo mejor del mundo El diseño del arma presenta surcos para los dedos y una corredera con serruchos tanto en la parte delantera como en la trasera para facilitar el uso Si bien marca casi todas las casilas correctas su precio podría ser un impedimento para algunos Muchos argumentan que el kit de gatil o OM de Walter supera incluso el gatil o desmontable de SEV Technologies para la Glock posicionándolo entre los mejores gatil o disponibles El ángulo distintivo de la empuñadura ofrece una sensación única que muchos tiradores aprecian Además el PDP cuenta con miras postventa e integra características comúnmente encontradas en pistolas de competición como estipulado Si bien la dominancia de Walter en el mercado de armas de fuego puede haber disminuido con el tiempo la introducción del PDP podría ser el catalizador de su resurgimiento Safari Sur Capítulo Argentino de la revista Safari Club Internacional Conservacionismo Armas de caza y balística Cotos y criaderos de fauna Anécdotas de cazadores guías y vaquianos Noticias nacionales e internacionales De la revista Safari Club Internacional Safari Sur Capítulo Argentino Silenciador Silencioso Moderador Fabricados a pedido a medida Solo para armas neumáticas Moderador Extreme Hechos a medida por RGM Solo para armas neumáticas WhatsApp 1156 418704 Las Ceras Shooting Club de Tiro Deportivo Libertad 5052 Villa Ballester Buenos Aires Argentina Las Eras Shooting Club de Tiro Deportivo Camuflaje y potenciado B y C Conversión de gas CO2 a PCP Big Vore Gran Calibre B y C Instagram B y C Guión Bajo Camuflados WhatsApp al 11-68-54-92-85 Armashark.com Estos increíbles gadgets te mantendrán conectado con tus seres queridos te ayudarán a sobrevivir a emergencias y a hacer frente a reparaciones inesperadas en tus aventuras Explorar nuevos lugares es estupendo pero llévate herramientas de supervivencia por tu seguridad en caso de que surja algún imprevisto Esta multiherramienta Fenix de Sol puede parecer pequeña pero combina 8 funciones en un solo cuerpo lo que la convierte en un salvavidas de bolsillo Con un compacto pedernal retráctil podrás hacer fuego en cualquier lugar Saca la yesca del compartimento estanco y utiliza el cuchillo de hoja dentada para hacer leña y cortar la comida Incluso hay una llave inglesa y un destornillador para cualquier arreglo inesperado Una práctica luz LED con clip para el cinturón te ayudará a encontrar el camino en la oscuridad o a enviar una señal de SOS En caso de que las cosas vayan mal puedes hacer señales de socorro a más de un kilómetro de distancia con un silbato incorporado No salgas de casa sin él Cuando estás en plena naturaleza el agua potable es esencial pero cargar con pesados depósitos de agua puede añadir peso extra a tu mochila El filtro de agua personal Life Strap es a solo dos onzas Este filtro compacto elimina el 99% de las bacterias y parásitos transmitidos por el agua utilizando su membrana de microfiltración También filtra microplásticos y reduce la turbidez Con un uso y mantenimiento adecuados el filtro puede proporcionar mil galones de agua potable limpia Si no tienes una fuente de agua cerca de tu campamento aquí tienes un sistema de filtrado por gravedad del mismo fabricante que admite hasta 270 onzas de agua Fabricado con materiales duraderos de primera calidad puede soportar cualquier golpe o rasguño Es fácil de usar Cuélgalo de un árbol o de tontocaravana y deja que la gravedad haga el trabajo Está optimizada para un caudal elevado y puede eliminar arena y lino sin atascarse Proporcionará 500 galones de agua dulce por lo que no hay riesgo de que contraiga ninguna infección A veces encender fuego en segundos es una necesidad El Procamtech Fast Fit Stick es imprescindible para los amantes del aire libre Se trata de una yesca ignífuga compacta plegable y portátil que puede encenderse utilizando una variedad de métodos comunes Armas